Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores de Éxito, capítulo 4. Pues hoy vamos a hablar de cosas diferentes. Aquí me acompaña la licenciada Tessy Morelos. Gracias por venir. Gracias, Cecil, por la invitación. Y estar aquí conmigo en Emprendedores de Éxito. Pues la verdad es que este programa ha ido evolucionando con el tiempo y hemos estado platicando con diferentes empresarios de diferentes giros. Y justamente quería platicar contigo porque siento que lo que tú haces es como algo muy novedoso, por decirlo así, en el sentido de que muchas personas quieren saber sobre cómo importar. O sea, es como un enigma para mucha gente. ¿Cómo le hago para traerme cosas? ¿Cómo aprovecho las oportunidades que hay en el mercado del nearshoring y todas estas cuestiones? Y pues, ¿qué mejor que tú eres súper experta en el tema? Muchas gracias, Cecil. Pues es un gusto estar el día de hoy aquí contigo, platicar un poquito, compartir sobre el tema que nos apasiona, me apasiona muchísimo, que es la logística internacional. Sí, y tienes haciendo esto 12 años. 12 años, así es, desde que iniciamos el proyecto de MEC Logistics y pues bueno, vamos por más. Oye, y en estos 12 años, ¿cómo ha ido cambiando el entorno? Tú que lo has vivido de frente, de primera mano, ¿cómo ves ahorita 2024, por ejemplo, en comparación a lo mejor de un 2014 o algo así? Ay, pues, ¿qué te diré? Ha sido bien complicado porque la logística internacional se potencializó después de la pandemia. Realmente es algo que mucha gente no lo percibe, pero antes de la pandemia no había tanta confianza y no era tan como común el que cualquier emprendedor pudiera hacer una importación o una exportación. Creo que la pandemia dio un aceleramiento, un impacto muy fuerte el tema de la logística. De hecho, atravesamos por varias crisis de las cuales todavía no logramos agarrar un ritmo de trabajo controlado. Hasta el día de hoy, realmente, aquí en México, el tema de la logística ha sido muy complicado en puertos, aeropuertos, las terminales, los almacenes, las líneas de transporte están saturadas, porque el comercio se potencializó en todo el mundo. De hecho, estamos viviendo la época de mayor comercialización internacional de toda la historia. Como ustedes podrán ver, actualmente el 95% de lo que nosotros usamos o compramos en el día a día es de importación, o sea, no es hecho en México. Cuando antes, hace 15, 20 años, podíamos ver más productos que consumíamos muebles, comprábamos ropa, que sí era hecha en México. Y ahora no. Ahora la mayoría de las cosas que compramos en el supermercado, en los centros comerciales, pues son de importación. Entonces, quiere decir que no solo las grandes cadenas o las grandes empresas han incrementado el volumen de compra, sino también potencializó todas las oportunidades para los emprendedores. Ahora cualquier persona puede comprar, hacer un pedido a cualquier parte del mundo, Europa, China, cualquier parte, y así mismo también vender. ¿Y cómo consideras a México en cuestión de competitividad? Porque lo que comentas es, bueno, ¿quiere decir que entonces el otro 5% es lo único que nos queda a los productores locales? Pues sí, no, porque México también sigue generando, obviamente tenemos muchos productos internos que generamos y que están posicionados a nivel, dentro del top 5 a nivel mundial. Entonces, no quiere decir que no tengamos producción interna, sino que lo que producimos va también para exportación. Ok. O sea, prácticamente no nos quedamos con lo de nosotros. Así es. Y nosotros, tampoco los otros se quedan con los suyos, sino que lo están ya por todos lados. Así es. De hecho, digo, esa es una de las situaciones como que generan un poco de contraste, porque hay muchos productos que somos productores número uno a nivel mundial, pero exportamos el 95%. O sea, realmente compramos muchas veces ese mismo producto de importación, y a veces viene, inclusive lo compramos a empresas extranjeras que nos lo compraron a nosotros, ¿no? Y lo compras tú de vuelta al país, ¿no? Ay, no, qué horror. Oye, ¿cómo fue que tú te involucraste en todo este tema? Y también quisiera saber cómo fue el proceso de aprendizaje, ¿qué es lo primero que tienes que saber para poder hacer esto? Yo creo, Ceci, que a veces uno desarrolla profesionalmente talentos que van pegados más hacia nuestras habilidades. El tema de la logística ha sido una habilidad innata, que desde muy pequeña puedo decir que tengo, que es el coordinar, el supervisar, el gestionar, esa parte de comunicar, de ser ese como punto intermedio de comunicación, y es precisamente lo que hacemos nosotros en MEC Logistics. Somos un freight forwarder, terciarizamos servicios de logística, es decir, coordinamos toda la cadena logística de puerta a puerta que involucran el servicio de transporte internacional, transporte local, despacho aduanal, y bueno, todos los servicios, todos los eslabones internos que participan dentro de una cadena logística. Ok, o sea, suponiendo un emprendedor que está aquí en México y quiere importar algo, como dices tú, de Europa, de Asia, te habla a ti y te dice, yo quiero ese producto que está de aquel lado. Nuestros servicios van enfocados dependiendo las necesidades de nuestro cliente, que ese es uno de los factores más fuertes o más importantes que tenemos dentro de MEC Logistics, que podemos acompañar desde a un emprendedor, dándole toda la asesoría que necesita. Pongamos sobre la mesa que el tema de la logística internacional es un tema de especialización. Así es. Es como cuando tienes un negocio y necesitas llevar la contabilidad, pues no cualquiera domina un tema contable, ¿no? Hay falsas creencias, y nosotros lo vemos muy a menudo dentro de las empresas, que cualquier persona puede hacer el tema logístico, y sí, pero no. ¿Por qué? Porque requiere tener la capacitación constante, el conocimiento de cómo hacerle correctamente. Entonces, ahí es donde entramos nosotros. Podemos asesorar a emprendedores para que antes de iniciar un proyecto, antes de hacer una compra al extranjero, tenga el conocimiento o sepa qué es, cuáles son las responsabilidades y los gastos que va a generar. Sí, me imagino que debe haber muchos, como dices tú, aventureros, ¿verdad?, a lo mejor, que dicen, no, yo no necesito contratar a nadie, yo solo voy, compro, y total, me lo mandan, y pues obviamente ahí pasan cosas. ¿Cuáles son las cosas más comunes que te ha tocado ver de qué, híjole? Sí, es muy triste porque nos llegan, pues, clientes o nos buscan prospectos que ya hicieron un pago al extranjero. Ahorita es muy común hacer compras por plataformas virtuales, ¿no?, por sites en internet donde ves un producto, aparentemente el site tiene como medidas de seguridad que tú dices, bueno, voy a hacer una compra, no me van a estafar, pero muchas veces no conocen a qué se están, a qué se están arriesgando al momento de hacer esa compra. Entonces nos llegan, pues, estos prospectos y nos dicen, oye, es que yo ya compré un producto a China a través de una plataforma, y me lo van a mandar al puerto, entonces necesito el despacho banal y el transporte local. Y cuando nosotros empezamos a decirles, oye, pero ¿sabes qué fricción arancelaria es?, ¿sabes qué requiere para la importación?, ¿sabes cuál va a ser el costo que tienes que pagar tú aquí en México para que te liberen el embarque? Se quedan en blanco. O sea, me dicen, no, pues es que yo pensé que iban a ser 5 mil pesos, porque yo busqué en internet y el costo de un honorario me salía en eso. Y ahí es donde le decimos, no, así no es en México. Hay otros países que son mucho más flexibles, pero México no. Y la verdad es que en los últimos años el tema, como les comentaba, como se magnificó, se potencializó, pues el gobierno puso más candados, más trabas, más medidas de seguridad que han complicado las importaciones para minoristas o para proyectos de emprendimiento, en los cuales si no tienes un permiso, un padrón de importadores ante el SAT, donde si no sabes cuáles son los requerimientos para poder importar, no sé, por ejemplo, un producto electrónico, no hay manera de que lo puedas importar por una aduana, ¿no? Entonces, sí es muy triste porque ves, nos topamos con gente que hemos estado en sus zapatos, que sabemos como emprendedor lo que te cuesta, a lo mejor, tomar una decisión de arriesgarte por un proyecto, y no medir o no tener este alcance o este conocimiento de que, bueno, yo había costeado a lo mejor mi producto en, no sé, en cinco dólares, y a la mera hora me va a salir en diez, cuando lo pude haber comprado aquí en ocho. Ajá. Entonces, son cosas que sí, el tema de la asesoría para proyectos de nueva creación es importantísimo. Continuamente les decimos a los emprendedores o cuando damos conferencias o pláticas, que es un costo que les puede ahorrar mucho dinero. El pagar una asesoría de un consultor, de un experto, de un asesor, realmente más que un gasto, véanlo como una inversión, porque eso les va a dar el conocimiento de cómo manejar su dinero de manera, pues, acertada, ¿no? Claro, y bien importante cuando hacemos ese tema de los costos, justamente, porque lo vemos mucho, los números, yo creo que es el talón de Aquiles de muchos de los emprendedores que van arrancando. De hecho. Y es cuando ahí, en la realidad de los números, es donde te topas y donde viene todo este estrés o toda esta frustración de que es que yo pensaba y es que ya no me salió. Sí, de hecho, en esta parte de la asesoría hacemos precisamente eso, un análisis de costos de la operación logística para que el cliente pueda ver si su producto costaba, no sé, vamos a decir, cinco dólares en China, ¿no? Más todos los gastos logísticos, ¿cuánto te va a salir tu producto puesto aquí en México? ¿Cuál va a ser tu costo puesto aquí nacionalizado, no? Y cuando ven eso, realmente es un parteaguas para que ellos puedan decidir si me costea, si sigue siendo un precio atractivo o de plano mejor me quito el dolor de cabeza y lo compro aquí, un peso más caro o un peso más barato, ¿no? Sí, claro. Y justamente esos son, diría yo, tus factores diferenciadores. O sea, esa empatía que tienes tú con el emprendedor o el empresario, porque no necesariamente son emprendedores, hay empresas muy grandes que también trabajan con ustedes, pero esa asesoría es en todos los niveles, supongo, independientemente del tamaño. Sí, porque como, bueno, como te platicaba, Ceci, esto es enfocado hacia los emprendedores, ¿verdad? También tenemos otro nivel de servicio para empresas que ya están consolidadas, que son micro, pequeña, mediana, que también tienen, que ya tienen más bien un volumen de operaciones de importación o exportación, a quienes les podemos brindar más beneficios bajo un esquema de colaboración de un departamento externo de logística. Es decir, muchas veces estas empresas, la mayoría, el 80% aquí en Nuevo León, son empresas familiares, y tienen un crecimiento muchas veces tan acelerado que no alcanzan a tener un desarrollo tan organizacional como el de una empresa grande, que tiene todos sus departamentos, todo su organigrama, todas las actividades bien estructuradas. Entonces, el departamento de logística muchas veces lo ve el de compras y lo ve el director o el gerente. Entonces, es un puesto que lo atienden dos, tres personas, pero realmente muchas veces no hay alguien o no hay un equipo que esté enfocado en eso. Entonces, al momento de contratarnos a nosotros, la ventaja es que tienen un equipo de trabajo que está enfocado en sus operaciones, que brindamos seguimiento y atención prácticamente 24-7, para que ellos puedan enfocarse en desarrollar su negocio, en hacer crecer su negocio, y que no tengan esta preocupación de estarle dando seguimiento a la logística, de estarse capacitando continuamente en cuáles son los cambios, qué me va a afectar, cuál es la situación del mercado, porque a veces tenemos que tomar decisiones conforme a cómo está el mercado. Ha habido situaciones, por ejemplo, en los puertos, el tema de huracanes, tema de inseguridad, tema de bloqueos, que nosotros estamos analizando y estamos revisando continuamente para decirle al cliente, ¿sabes qué? Tenemos que tomar esta decisión, tenemos que cambiar tu contenedor a este puerto, tenemos que tomar ciertas decisiones para poder anticipar que la mercancía se vaya a retrasar o se vaya a atorar o que vaya a tener algún problema, ¿no? Claro. Entonces, en este punto, también, Ceci, es importante comentar lo que el servicio de coordinación muchas veces también es visto como, ay, pero es un gasto extra, o es que es un gasto, de hecho, hace poco me tocó platicar con el gerente de una empresa grande y me decía, es que un freight forwarder, pues es un costo extra, y le comentaba, bueno, pero te has dado cuenta cuánto pagas de más por no tener un freight forwarder, o sea, realmente nuestro costo era como lo que les platicaba ahorita, es una inversión, porque muchas veces pagan muchísimo más de demoras, de almacenajes, por no tener esta inteligencia logística que realmente el costo por tener un servicio de eficacia o de seguridad. Y hay un costo que no se mide, que es el estrés, seguramente, o sea, todo lo que tú, con tu conocimiento y tu empresa, obviamente, con su conocimiento, pueden ayudar como a liberar la carga de estrés, de estoy haciendo algo que realmente no sé cómo se hace y estoy esperando y rezándole a la Virgen que todo me salga bien y si no me sale bien, pues estoy rezándole a la Virgen de que me ayude a encontrar una solución. Sí, es una moneda de doble cara, porque así como también tratamos de prevenir situaciones, cuando algo se atora, todo es nuestra culpa, aunque no sea como para el huracán, nosotros. Tú mandaste el huracán, no te hagas. Sí, exactamente, que es que ¿por qué se retrasó el buque? Y entonces, oye, pues es que mira, aquí está el repasador, el deporte del puerto, cerraron operaciones dos días porque hubo un huracán, o sea, la logística, como participan tantos proveedores o tantas personas, pues no está como exenta a que suceda algo, ¿no? A que haya un tema climatológico, a que vaya la pandemia, como nos afectó purísimo, ¿no? Se cerraban, sí, o sea, se cerró China y luego se cerró Europa y luego cerramos aquí México y entonces fue una, o sea, realmente fue una crisis mundial y así pasa continuamente, o sea, hay cosas que por más que uno quiera tratar de prevenir, pues dependemos de muchos, de muchos factores, ¿no? pero tratamos en la medida de lo posible, claro, obviamente, de prever situaciones que puedan complicar los embarques y de tratar de tomar las mejores decisiones en tiempo. Y eso habla mucho también de la adaptabilidad. Exacto, que somos, realmente creo que esa es una de nuestras ventajas más fuertes, que somos una empresa muy, muy, muy flexible. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nos adaptamos a las necesidades de los clientes. Nos gusta tener una relación muy estrecha con ellos, conocer cuáles son sus necesidades, si sus necesidades es de tiempo, es de dinero, es de, inclusive los ayudamos hasta en un tema de comunicación con sus proveedores en el extranjero, para que, bueno, al final tratemos de facilitarle todo el tema de comercio internacional. Sí, oye, te voy a preguntar algo, saliendo un poquito del tema, que seguramente mucha gente que te conoce y te ve que eres muy dinámica y haces un montón de cosas, bueno, nada más para que la gente que no te conoce sepa, además de todo esto que está platicando que es un montón de información y un montón de cosas que haces, estás dentro del consejo de Caintra Mujer, ¿verdad? Y aparte estás como vicepresidente de Relaciones Públicas y vinculación del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Sí, así es. ¿Cómo le haces? ¿Qué te digo? Pues me encanta, me encanta, soy una persona muy inquieta, la verdad es que toda mi vida lo he hecho y por eso es que me apasiona tanto la logística porque es un trabajo muy dinámico y dentro de esta forma de ser pues me gusta participar activamente en cámaras empresariales, en asociaciones civiles donde pueda compartir porque creo que muchas veces estamos en una situación muy privilegiada donde nosotros ya no quiere decir que ya la hicimos pero ya tenemos un camino trazado, ya hemos enfrentado diversas adversidades, ya hemos topado con pared, entonces es muy muy padre el poder acompañar y decirle a otras mujeres o otros emprendedores oye, pues yo le hice así y esto me funcionó y esto no me funcionó y poder también participar activamente en temas de interés, no solo a veces pues quejarnos sino el también proponer ideas y poder sentarnos con autoridades en decirle oye, lo estás haciendo mal o creo que lo pudiéramos hacer mejor de esta manera, ¿no? Entonces, sí tenemos como empresa tenemos 10 años de ser socios de Caintra donde pues a través del tiempo he ido participando en diversas cámaras, en diversos comités como consejera y bueno, actualmente forma parte del Comité de Mujeres Empresarias y del Consejo de Guadalupe. No, pues guau, y déjame decirle a la gente que aparte pues eres ama de casa y tienes tus hijos. Sí, así es, tengo una familia pues que adoro que son mi motor, tengo cuatro hijos, dos perros, este, mi esposo que también es parte fundamental de todo lo que hago y socio, socio de M&E Global Logistics y pues muy felices. Sí, eso es una muestra de que realmente sí se puede hacerlo, porque a veces como mujeres ponemos esas excusas de que no, pues es que o hago esto o lo otro y tú pues tienes las dos cosas, lo mejor de los dos mundos. Pues creo yo, eso sí que todo es un balance, este, continuamente y tú, tú también lo debes de saber, ¿verdad? Como, como mujer, este, exitosa, profesional, que muchas veces otras mujeres suelen como, como criticar o como comentar de, ay, pero es que yo no podría, yo no puedo a veces como descuidar o dejar un poco la casa para enfocarme en mi carrera profesional y yo creo que, pues el ser mamás, el ser esposas es parte, es una parte de nuestro ser. Nosotras como mujeres somos un ser holístico, un ser 360 que podemos tener muchas esferas, que una de ellas es la familia, otra de ellas es la participación en la sociedad, otra de ellas es nuestro desarrollo profesional, nuestra educación, nuestra área social, este, y no tenemos por qué decir solo puedo ser una cosa, al contrario, o sea, tenemos la capacidad de poder hacer todo bajo un balance y una red de apoyo, porque eso es fundamental para que cualquier mujer o yo en mi caso pueda andar en reuniones de trabajo, pueda andar en eventos, obviamente tengo que tener una red de apoyo, o sea, tengo una red de apoyo que me apoya con mis niños, hago, la verdad es que una muy buena mancuerna de trabajo con mi esposo y nos repartimos, o sea, tienes que priorizar, tienes que organizarte, pero cuando uno quiere, puede. Sí, me encanta eso, era justo el tema que quería tocar, porque sí es algo que he visto mucho también como mentora de repente, como de entrada, como dices tú, en la crítica se refleja una negación de no quiero ni siquiera pensar en que puedo, olvídate de que si vas a poder o no y todos pasamos momentos difíciles, siento que a veces como empresarios, pues ya cuando tienes 12 años, 10 años, como en nuestro caso vamos para allá, pues ya dices tú, bueno, ya hemos pasado por muchas cosas, ya hay cierto camino recorrido, hay altas y bajas, nadie va a ir todo derecho hacia arriba, ¿verdad? Y también, Ceci, es que hay que ser bien justos, porque nosotros somos una generación disruptiva, o sea, si volteamos a ver las generaciones que están detrás de nosotros, todavía traían muy marcada ciertas creencias de, bueno, es que la mujer en la casa, con su familia, y sí puedes ejercer, o sí puedes estudiar, pero hasta que te embaraces y luego ya dejas de trabajar, y la verdad es que yo en todos mis embarazos nunca dejé de trabajar, o sea, siempre con bebés chiquitos, o este, literal, así se los puedo decir que saliendo del parto y pásame un celular porque tengo que darle seguimiento a un embarque, y tuve clientes que me decían te sí, ¿a qué horas tuviste hijos? O sea, literal me decían, ¿a qué horas? Y yo sí, ya tengo varios, y cuatro, sí, que no es cualquier cosa. Así es, y la verdad es que todo se puede, la cosa es que yo creo que lo más importante es que uno quiera, ese es el factor número uno, porque todo requiere un sacrificio y requiere una organización, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿en qué orden? Y dos, tener, como les decía, una red de apoyo, o sea, nada se hace solo, yo tengo, como les decía, una red de apoyo en mi casa, una red de apoyo en mi trabajo, una red de apoyo con las mujeres con las que convivo y comparto parte de los voluntariados que realizo y yo creo que eso es algo muy clave, el que ahorita cada vez somos más mujeres que estamos demostrando que sí se puede y a las chicas universitarias, o sea, que vean que puedes ser mamá, que puedes tener un emprendimiento exitoso, que puedes ser una empresaria, que no tienes por qué escoger una y irte solo por una elección, ¿no? Exactamente, pues muchas gracias por esos consejos, regresando un poquito al tema de la logística, pues estamos cerrando el 2023, ¿cómo viste el 2023? Pues, yo te voy a decir, yo pensaba que después de la pandemia íbamos a poder como volver a agarrar aire y ha sido un poco complicado en el tema de la logística porque muchos de los clientes de las pequeñas, medianas empresas que manejamos esperan que todo vuelva a la normalidad y lo que a veces no tienen visible o no tienen sobre la mesa es que ya nada va a volver a ser como antes porque la demanda que tenemos ahorita de comercio internacional no va a ir para atrás, o sea, cada vez importamos, exportamos más, cada vez hay, las paqueterías se volvieron locas, o sea, DHL, FEDEC, todos los comerciales, este, todas las paqueterías realmente se volvieron locas, o sea, y es, y es el resultado o es la consecuencia de la demanda que se potencializó, entonces, creo que el 2023 ha sido un año, sigue siendo un año difícil en el tema de la logística internacional, seguimos enfrentándonos a muchas adversidades, seguimos teniendo una crisis de choferes aquí en México, en Estados Unidos, que a la vez aquí en México se ha, se ha, se ha visto un poco más afectada por el tema de la inseguridad, este, y bueno, también en temas internacionales, vemos que hay una saturación de puertos, que sigue habiendo un monopolio de las navieras, este, es importante mencionar que el 80% de la carga que se, que se mueve de manera internacional es vía marítima, entonces el que solo haya un grupo de, de empresas navieras, pues hace un monopolio, entonces eso también dificulta, pues que haya ciertas condiciones que puedan beneficiar a los, a los, a los importadores, los exportadores, ¿verdad? Este, creo que, pues vamos avanzando, ahora sí que el tema de la logística es, se, se sobrevive el más fuerte, ¿no? el que se adapte más a los cambios, el tema de la tecnología que tienes que implementar, este, también estas herramientas para poder posicionarte o mantenerte, este, vivo, ¿no? Sí. Y creo que, que pues bueno, esperamos un 20, 24 mejor, la verdad es que, como les digo, todos los años la logística va creciendo, aumentando, potencializándose y pues esperamos ir, ir creciendo, este, conforme a ese ritmo. Sí, justo te iba a preguntar eso del 2024 y ahorita tocaste el tema también de la tecnología que se han visto afectados de manera positiva o negativa o no se han visto afectados con la llegada de la inteligencia artificial. Pues, es un tema medio complicado, este, ¿por qué? Porque, sí, obviamente la tecnología nos ha, nos ha ayudado a todos a ser más eficientes, a ser más rápidos, a que haya menos errores, menos errores humanos, pero aún a nivel mundial no estamos todos en el mismo nivel. O sea, tenemos el gigante asiático que, pues, ustedes saben que es el, el, el gigante líder en el tema de tecnología donde tienen todo ya sumamente dominado y luego estamos Latinoamérica, están los países de Europa donde todavía al día de hoy se ocupa enviar papeles en original por paquetería para poderlos recibir aquí en la aduana y para que los puedan validar para ciertos procesos. Entonces, imagínate que, imagínate, o sea, ese punto, ¿no? Cuando en Asia ya todo es digital y todo es así bien rápido y luego te vas con Europa y no, pues, espérate que te llegue la paquetería con la carta para poder hacer el proceso y que no venga equivocado porque ahí va de retache para Europa y que hagan la corrección y que te lo vuelvan a mandar. Entonces, yo creo que nos falta tiempo como para poder estar todos bajo, en un mismo nivel que nos permita todos tener una misma competitividad, pero, pues, vamos para allá. Otro punto importante es que también la tecnología realmente es aprovechada conforme al nivel que hay de cada empresa. Las empresas grandes sí tienen, pues, obviamente que mucho más recurso para poder disponer de todas estas herramientas que pueden hacer mucho más eficiente un negocio, pero luego nos topamos contra las empresas medianas, pequeñas, que no tienen ese mismo recurso, que no tienen esa misma información de cómo pueden hacer o sacarle provecho o ser más eficientes a través de ciertas herramientas como la inteligencia artificial y es ahí donde no podemos también llevar el mismo ritmo. Nosotros hemos ido digitalizándonos conforme a la medida también de nuestros clientes porque nada me sirve tener una interfase muy sofisticada si mis clientes no saben utilizarla y en lugar de meterse a la plataforma y checar ellos directamente como el estatus de una operación me dicen mándamelo por WhatsApp. Entonces, mejor mándame un WhatsApp y dime dónde está mi embarque, ¿no? Porque yo no quiero que a lo mejor te lleve al mismo tiempo entrar a una app, picarle un botón y verlo pero el simple hecho de pensar de que tienes que saberle ay ya se me dificultó. Sí. Entonces, mejor tú pásamelo. Entonces, yo creo que en ese tema sí la logística va para allá pero todavía aquí en México como que vamos paso a pasito. Sí, fíjate que es interesante o sea porque lo que compartes es no vamos al mismo ritmo. Sí. Entonces, aunque uno parezca que va muy rápido al otro lado está como que en papel y que si el sello y que si esto y entonces pues esa velocidad potencial sigue siendo solo el potencial. Sí. No está realmente ya gestionado. es un futuro que vamos para allá pero pues no vamos como al mismo nivel, ¿verdad? Sí, y justamente sobre ese punto también es regresar con la PyME de decirle pues no te aventures tú a hacerlo tú solo porque pues ese tipo de tallas a lo mejor uno piensa pues le pregunto ahí al chat GPT o el proveedor ya me ayuda pero a la hora de estar en el problema o en la situación ya haciéndolo pues te vas a atorar porque estaba mal algo y a lo mejor tú no sabes qué es lo que tienes que revisar y ahí es donde entran los expertos como ustedes. Yo creo que eso pasa en todos los ámbitos de que la especialización a veces no es tan valorada como debería de ser sino que todo el mundo cree que cualquier cosa pues yo lo hago. que es bien fácil y yo lo puedo hacer o eso es algo que a veces también como nos pasa desafortunadamente de cuando tenemos proyectos muy exitosos que en base a nuestra experiencia al día a día tenemos operaciones que tú dices todo salió perfecto todo salió perfecto en esta operación y uno quiere que que le hagan un pastel de la felicidad ¿no? y el cliente no tiene el punto de comparación entonces te dice no pues así tenía que ser ¿no? lo normal no no es lo normal realmente fue algo o sea fue son cosas que a veces también pasan ¿no? sí, sí es como cuando uno hace una campaña y el primer día venden ya tienen la expectativa de que ahora siempre va a ser así dices tú pues ojalá verdad pero no no es tan seguro como parece y en ese punto siempre tratamos también de de informar a nuestros clientes de que estén enterados de lo que pasa alrededor de la logística porque mientras más informados estén más empatía van a tener que no solo es contratar una agencia y que hagan magia ¿no? sino también tiene que ser un trabajo de mucha colaboración para que todo salga bien este y pues bueno este tratar siempre obviamente en la medida de lo posible de cumplir todas las expectativas y de de hacer el trabajo con la mejor o con la mayor calidad posible claro y si algo tienen las personas de logística es que tienen que saber trabajar en equipo con todo el mundo literal y bajo presión y bajo presión porque también la presión a veces está muy fuerte este ya cuando los clientes cuando hay un retraso por circunstancias externas y y el cliente tiene la presión de su pues de su cliente a su vez y y toda esa presión la descargan en ti de que es que bueno me ha pasado con con clientes que como les comentaba no son del giro de la logística no sé por ejemplo gerentes directores y me dicen ¿por qué si un embarque llegó vía aérea no me la entregas el mismo día? y yo pues es que el servicio en el aeropuerto se tarda tres días pero viene en avión y yo sí pero no llega como uno que llega si te vas el paquete no llega y se baja del avión exactamente y sale por por la banda de las maletas no pues no es así ¿y cómo es? ¿cómo es que llega el paquete y por qué tarda tres días? bueno porque llega el paquete precisamente al aeropuerto y luego lo obviamente descargan el avión lo lo ingresan en el sistema de la terminal aeropuertaria y de ahí pasa un proceso ok entonces una vez que llega tienes que esperarte que ya esté ya esté ingresado en el sistema y ahí es donde ya empieza el agente aduanal empieza a hacer los trámites de oye yo este paquete lo voy a liberar bajo mi consigna entonces para eso ya bueno tuvimos que hacer bastante papeleo por detrás el agente aduanal se presenta en el almacén pide esa mercancía para su custodia para su proceso de despacho aduanal este le hacen una piden una cita para hacerle una inspección física a la terminal que a veces el tema de la cita es complicado porque imagínate cuántos paquetes llegan cuántos agentes aduanales quieren meter gente para poder hacer una inspección física y pues no puedes meter tanta gente porque todo lleva a un control ¿no? entonces hacen esa revisión donde abren el paquete checan oye no sé que si trae número de serie cuál es el número de serie el modelo que venía declarado en la factura y que sea tal cual lo que están enviando que muchas veces es ay mandaron tornillos y tú ¿por qué mandaron tornillos? no vienen declarados en la factura y todo ese tema que a veces se les hace bien fácil o te mandan un regalito sí no esos regalitos son lo peor oh no entonces no pues ahora tienes que levantar que hay un hallazgo y vete para atrás y luego dile al cliente pues ya se hace eso y luego se hace una solicitud de anticipo y que el cliente te pague y luego ya que te paga el cliente nosotros le pagamos a la gente banal se paga el pedimento y se pide otra cita para poder sacar la mercancía del almacén y poderla modular en la aduana que es el clásico voy a pasar a ver si me sale verde o rojo ¿no? ah ya entonces si te sale rojo pues es otra inspección por parte de la aduana entonces son miles de procesos son muchos pasos y miles de papeles que hay que revisar para que todo esté en orden y eso es lo que a veces cuesta comprender que no solo es oye que mi paquete lo volé que me lo entregues en ese mismo día lo cual si era posible hace 15 años pero ahora no porque hay una sobredemanda la verdad es que los las terminales los centros de almacenamiento están saturados y es fórmate en la fila porque todos los paquetes son urgentes porque todos quieren sacar su paquete todos quieren rápido así es y eso pasa con todos los envíos si la verdad es que el tema ahorita es la demanda que hay o sea la demanda de servicio y que no se tiene la infraestructura para poder atender esa demanda que tenemos ¿no? ok entonces si se están tratando de habilitar terminales y haciendo cosas pero todavía nos falta mucho para poder como te decía se potencializó tanto la demanda que la infraestructura con la que contábamos en México pues no no estamos o sea no estamos para poder llevar un ritmo de trabajo vamos a decir como al día más dinámico así es entonces es pues mejorar procesos generar más infraestructura tener más opciones porque eso también es muy importante que hay muchos monopolios en el tema de la logística donde trabajas con una naviera o trabajas con otra y si las dos se tratan mal pues te aguantas y eso es algo muy común que pasa aquí o sea te cobran y hay una serie de cosas que tú dices híjole que mala onda pero es eso o te lo traes por aire y por aire te sale este veinte veces más caro no entonces este creo que es esta parte de que aún falta hacer más unión en el tema de 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 empresas para poder exigir que pues haya mejores condiciones de servicio no sí me imagino que ha de haber países que son más fáciles a nosotros que son más difíciles o sea si tú dijeras voy a importar algo si para ti tuyo o sea si fuera tu negocio ¿no? ¿qué país dirías tú? el más fácil yo de todos lados yo no detallo no bueno suponiendo que no supieras lo que sabes ¿verdad? ¿cuál sería más fácil? la verdad es que no importa tanto el pay lo más clave aquí es las condiciones de compraventa que tú pactes con con el proveedor eso es lo importantísimo ok porque por ejemplo si te metes algún site de de plataforma de comercio internacional te dicen yo te vendo tal producto FOB o X-Work y muchas veces no saben qué es eso que son esas siglas o sea ¿qué significa? entonces eso eso es lo importante de de asesorarte un poquito sobre el comercio exterior entonces ahí es donde dices ah son las condiciones de compraventa esas condiciones me van a decir cuáles van a ser mis responsabilidades mis obligaciones y a qué me voy a sujetar yo al comprar este este producto no es lo mismo comprarlo puesto en la bodega de China y que yo tenga que gestionar la logística de traslado el flete internacional la exportación la importación a México a decir véndemelo puesto en mi bodega o sea tú encárgate de todo y eso es lo que muchas veces yo veo vemos mucho que los mexicanos venden puesto en la bodega del cliente o sea ellos se hacen garras con la logística y los demás países Estados Unidos dice yo te lo vendo puesto en frontera o sea yo te lo mando a la frontera y tú encárgate de ahí para adelante este China te dice no yo te lo vendo F.O.B. puesto en el puerto y Europa te dice yo te lo vendo X.Work puesto en mi bodega tú encárgate de toda la logística entonces si son condiciones que vamos viendo que bueno cada país prefiere manejar para su facilidad yo les digo a mis clientes cuando es de China pues pídelo F.O.B. y nosotros nos encargamos del flete internacional ¿por qué? porque cuando lo contrata el chino lo contrata en condiciones más económicas más baratas y el importador mexicano no sabe que cuando llegue al puerto va a tener que pagar el doble del flete marítimo porque esa parte no se la dicen o sea le dicen yo te lo mando puesto en el puerto y él cree ah que padre solo voy a ver el tema del despacho tienes que pagarle el tema de la liberación a la contraparte de la naviera aquí en México para que te para que te libere tu mercancía y los costos a veces son más alto que el mismo costo del flete marítimo o sea que México somos más buena onda porque nosotros si les decimos te lo vendo y te lo pongo en tu bodega sí porque creo yo que es esa mentalidad de cómprame sí o sea para para que te doy facilidades para que me compres ¿no? ¿y tú qué opinas de eso? o sea si está bien o más bien es como podríamos tener mejores condiciones creo que pues es que depende el producto y la negociación con el cliente sí hay situaciones a veces donde las empresas mexicanas creo yo nos pasamos de buenas como que con ese afán de querer vender a veces no 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 toman en cuenta muchos factores de riesgo que pueden encarecer el producto exacto volviendo al tema de los riesgos que platicamos hace rato que no son considerados ¿verdad? sí la verdad es que siento que este tema da para mucho nada más antes de cerrar porque ya llevamos 40 minutos no lo puedo creer ya me estaba haciendo la marca este pues yo quería preguntarte sobre el near shoring no quiero que se me pase platícanos mucha gente no entendemos porque no estamos metidos en este mundo lo escuchamos hablar ¿verdad? que el near shoring y que es la gran oportunidad de Nuevo León y que Nuevo León para adelante ¿qué significa eso? es un tema de moda sí es un tema de moda y ha sido bueno tiene creo yo como sus contrapartes ¿no? en sí el near shoring pues lo que es es la relocalización de las de las fábricas o de los o de los puntos de fabricación de los productos que esto se potencializó por un tema político o sea realmente el tema político de Estados Unidos con China como ustedes saben pues China y Estados Unidos tienen años que están este en conflicto y más en el tema comercial ok entonces al al Estados Unidos estar poniendo cada vez más barreras a China y como ustedes saben que China por muchos años ha sido la fábrica del mundo donde las principales marcas internacionales tenían sus fábricas puestas en Taiwán y en en Changái en todas estas ciudades y países dentro de Asia por por el costo por obviamente la la mano la la mano de trabajo era mucho más económica ha hecho que estas grandes marcas tengan que relocalizar sus fábricas una para cambiar el origen de fabricación de su producto y dos por el tema logístico que después de la pandemia como les platicaba la logística la cadena de logística se vio sumamente afectada y que pasó empezó a haber crisis de microchips y crisis de componentes porque o sea si China le pasa algo el mundo se para porque realmente la mayoría o un un porcentaje muy alto de producción de de componentes electrónicos de de consumibles vienen de China entonces toda esta situación fue lo que ha potencializado y ha puesto más en en la mira el tema de la relocalización de estas fábricas ¿cuál es la superventaja? pues México geográficamente el que estamos somos el país de América Latina que está más cerca de Estados Unidos que Estados Unidos es el creo que es el primero o el segundo consumidor más grande de todo el mundo creo que después de China precisamente este entonces ¿qué le conviene a la mayoría de las empresas internacionales? pues posicionarse en México porque va a estar más cerca de Estados Unidos porque ahorita México está regalando condiciones fiscales y favoreciendo a las empresas internacionales para que hagan inversión dentro del país y pues obviamente esto va a beneficiar a México porque pues ahí llega inversión extranjera va a haber más oportunidades de trabajo y bueno lo que nosotros como pymes estamos tratando también de hacerle ver al gobierno es que consideren que haya una parte como un tipo cupo para también las empresas nacionales que podamos ser proveedores de estas grandes empresas porque luego pasa eso que se viene por mencionar un ejemplo una empresa coreana aquí en Nuevo León y se traen a todos los coreanos y hacen una comunidad coreana y pues al final qué tanto favoreciste o no como al al ecosistema ¿no? al cual estás viendo afectado porque al final es más gente más tráfico más contaminación más todo eso ¿no? Sí y hay riesgo de que suceda algo negativo con el tema del near shoring ¿hay algo que debamos de tener algún cuidado? Pues en el tema desde mi punto de vista personal yo creo que en el tema de comercio internacional no porque el comercio internacional no se va a frenar ni se va a parar al contrario vienen empresas transnacionales que van a potencializar como te decía como la necesidad de seguir importando exportando y va a haber más oportunidad de trabajo para todos desde mi punto de vista muy personal es que Nuevo León pues le hace falta un poquito más de estructura en el tema de transporte en el tema ambiental eres muy bueno al decir que es poquito todos esos factores que realmente nos afectan como comunidad ¿no? al vivir aquí en este estado pues te afecta la contaminación te afecta entonces esos puntos son muy críticos y de hecho sí los hemos externado en diferentes comités en que es muy importante que se tenga un cuidado ¿verdad? para no solo traer grandes empresas sino que se haga si vas a hacer una inversión y vas a traer una compañía grande pues asegurarte que tengas las condiciones óptimas para no afectar a la comunidad en la cual se va a establecer exactamente esa infraestructura de la que hablas digo que eres benevolente al decir que falta poquito ¿no? falta muchísimo y sobre todo creo que hay suficiente espacio de crecimiento pero ordenado así es en lo que debe ser y desarrollar otras áreas que no sean el centro que no sea el área metropolitana ¿verdad? porque también ya estamos no y hacer un valle todo se concentra hacia adentro y por eso la contaminación y todo eso ay te sí pues muchas gracias por habernos acompañado antes de irnos quiero darle las gracias también a Froget por hacer el patrocinio de esta sección recuerda que si tú estás buscando una plataforma para centralizar tu comunicación Froget es una excelente opción si quieres explorar más la alternativa te dejo aquí la liga en la descripción de este video y Tessy por favor platícanos dónde te encontramos porque seguramente la gente que está viendo dice yo justo estaba buscando algo así ¿cómo le hacemos? pues en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Linkedin en Facebook en Instagram bajo el dominio de MEC Logistics ok muy bien pues ya lo saben si están buscando importar no se avienten si ustedes van a ver este negocio nuevo para el 2024 no vayan a lo loco acuden a una asesoría primero así se van a ahorrar muchos problemas muchos costos y pues una excelente historia de éxito la siguiente puede ser la tuya muchísimas gracias gracias no sé si al contrario muchas gracias y no se sigan no se pierdan los siguientes capítulos así es